Pronto, ¿cómo me gusta este juego? Qué lindo, amo. Ya lo estoy viendo ahí sufriendo. Claro, ya empezás a sufrir. Se llama Decime 3. Y al principio pueden ser preguntas fáciles. Por ejemplo, te digo, Decime 3 números pares. 2, 4, 6. Bien. Claro, ahí empieza a bajar el globo y se detiene apenas vos lo decís. Ahora, a veces lo detenemos y después nos chequeamos y para nada, pero esta no y sigue bajando. Claro. Ok, Pablito, ¿cómo estás? Pablito, bienvenido. Muy bien, muy bien. ¿Todo bien? Todo espectacular. ¿De dónde sos? De La Unión. De La Unión. ¿Cómo estamos para este Decime 3? Bien, espectacular. Rápida tiene que ser. Rápida. ¿Jugamos entonces? Sí. Atención. Jugamos con Pablo a Decime 3. Decime 3. La pregunta es la siguiente para vos. Decime 3 géneros de películas. Acción, drama, suspenso. Bien, bien, bien. Llené este. Muy bien. Ah, muy bien, dice Mo. Obvio. Muy bien. Segunda categoría, son 5. Decime 3. Decime 3 elementos de la tabla periódica. Zinc, sodio, plata. Bien, 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 bien. Muy bien. Ah, pero por favor. No, casi nada. ¿Querés mirar dónde está o...? No, ya vi, ya vi. Ah, ya vi. Ah, ya vi. Ah, está lechoseando. Bien. Vamos a poner un poquito difícil. Dale, me gusta. ¿Te gustó? Mirá la cara. Ah, qué maldad. Dale. Ya vio por dónde venía. Ya vio la maldad. Yo ya hubiese perdido con la tabla periódica. Decime 3 lugares donde se usan rejas. Casa, bancos, desagües. Bien. Muy bien. Bien, muy bien. No se me hubiera ocurrido en los desagües. Y es fundamental tener rejas donde están los desagües. Muy bien, Pablo. 3 categorías, le quedan 2 porque son 5 categorías. Decime 3. Gracias. No, no. Se me empezaron a sumar los contigas. No te pongas maldito. Decime 3. ¿Te gusta esta? Oh, oh. Decime 3. Ciudades de Canadá. Apá. Ay, la verdad. Este, Montreal. Bien. Todo, todo, todo. Toronto. Sí, 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 sí. Bien, bien. Va. Ottawa. Oh. Ah, muy bien. No lo puedo creer. Bien, dijo, dijo. Sí, correcto, es correcto. Ota. Ota agua. No lo puedo creer. Ota agua está por caer. No lo puedo creer. Metió Ottawa. No, 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 no. No lo puedo creer. Ota agua. Yo no sabía que existía en Canadá. No, yo tampoco. Muy bien, Pablo. Milagro se está ya atenta diciendo, ay, mirá. Bueno. Nos queda una. Esa vuelta. Esa vuelta. Decime 3. Más y poco fácil. Músicos italianos. Pavarotti. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Pablito! ¡Ah! Pero felicitaciones porque venías, pero muy bien. Venía muy bien, venía muy bien. Pavarotti, metió Pavarotti. Ya Laura Pausini, Rafaela Carrá. No, no, no. Pero mirá, Pablo, venía muy bien. Pero mirá, mirá cómo fue. Cuando explotó el globo, claro. Mirá. ¡Ah! Tremendo. ¡Busicos! Bueno, bien. Ahora juega Milagro. Perfecto. Vamos a verla. ¿Cómo estás, Milagro? Bienvenida. Muchas gracias. Bien. ¿De dónde sos? De La Teja. De La Teja, claro que sí. La Teja, el barrio La Teja. Lindo, ¿eh? Reina. Sí. ¿Han actuado por ahí en La Teja? He estado en La Teja. Sí, muchos eventos. Un barrio grande. Divino. El arbolito, el culo de arbolito de La Teja. Qué lindo. Bueno, vamos a jugar para vos. Jugamos a Decime 3. Decime 3. Decime 3. Objetos que se pierden fácilmente. Las llaves, el celular y la cartera. Bien. Bien. Ustedes se muestran después. Está bien. La cartera. La cartera. ¿Y la cartera sin una carterita chica? ¿No? Claro. ¿Dónde dejé la cartera? ¿Dónde dejé la cartera? Claro, esos días. Sobre todo en invierno, porque llevas muchas cosas, ¿no? Bien. Está bien. Para mí va. Perfecto. Sí, está bien. Uy, esta. ¿Qué? Uy, esta también. No, 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 Coco, no. No, 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 no. No, 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 Coco, no. Esa es suave, Coco. Suave, suave. Decime 3. Habilidades útiles para la vida cotidiana. Saber cocinar. Bien. ¿Cambiar un neumático, por ejemplo? ¿Eh? ¿Eh? Ay, me lo doy. Dale, 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 dale. ¿Eh? No tengo idea. ¿Instalar un electrodoméstico, por ejemplo? ¿Iniciar? Sí. Sí. Y... ¿Y? Dale, dale. Es esa. Ahí, ahí, ahí. Dale. Bien. Pará. ¿Qué dijo el último? ¿Y qué? ¿Qué fue lo...? Cambiar pañales, porque si no tenés un hijo, hay que saber eso. Cambiar pañales. Está muy bien. Sí, claro. Mirá que hay algunos que... No, no, sí, está bien. ¿Sabés cuántas veces me explicaron a mí para cambiar y al final, digo, cuando ya tenía 19 años... ¿Qué? Rencho y dije, bueno, está, ponete el pañal vos. Pero de chico era tremendo, bueno. Una fácil, ¿no? Oh. Sí. Ay, Coco. Oh, Coco. Esta es fácil. ¿Te gusta la música? Más o menos. Según el género. Según el género. Claro. ¿Viste los instrumentos de percusión, por ejemplo? No. Bueno. Decime tres. Ay, Coco. Decime tres palabras de expresión que se digan al manejar. Movete, por ejemplo, y podés usarla. Movete la... No, 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 no. No, no, no. Chau. Chau. Gracias. Chau. Nos vamos. Seamos por y de la copa. No, no, no. Chicos, estamos despedidos. ¿Qué, Coco? Ay, Dios, colorado. Está, movete, dijo. Está de gano. Tremendo. No se pudo, no se pudo. Felicitaciones. Muy bueno. Muy bien. Muy bueno. Excelente, excelente. ¿Y sabés qué? ¿Y sabés qué? Después de esto, después de esto. Mirá, mirá. Mirá cómo le fue. Movete. Impresionante. Impresionante. Gracias, milagro. Y así llegamos al final de un programa más. No te lo puedo creer, pero quedate con nosotros. Nos encanta hacer este programa.